En Sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Oeste se quejan de los supuestos abusos policiales. El joven Jeffrey López, conocido artísticamente como Lince Y. Bannel, narró su versión sobre el presunto abuso policial del que fue víctima por parte de agentes policiales durante un patrullaque el pasado domingo 25 de diciembre en el Sector Los Tres Brazos, donde vecinos del lugar condenaron la acción de los agentes del orden. Veamos. Yo nunca he tenido ese tipo de problema, y más con la autoridad, sí, ¿me entiendes? Porque lo mío es mi música, yo soy artista, y el maltrato que él me dio así delante de la gente, que me dio ese reempujón, donde yo nunca le falté respecto a él, donde yo nunca le dije nada malo a él. Y vinieron los agentes de la policía a hacer ese desastre, sobando pitolas, ratrillándola, apuntándole a todo el mundo. En los videos se pueden ver cómo ese ciudadano cayó ahí, se dio en la cabeza, por nada. Concientizar a los policías de que son gente, los policías son para salvaguardar al ciudadano, ¿me entiendes? No para agredirlo. Ellos se tiraron un montón de policías, él iba a montar hasta la música y todo, agresivo, entró para el negocio, grabó y todo. Si el cuñado mío no se identifica, él se iba a llevar a la bocina y todo, agresivo. Fue a la lila, estaba yo un día sonando en el carro temprano, y me hizo un show y ahí tuve que llamar a un superior. Hasta una tabana me dio ese comandante. Y mira lo que hizo el domingo, me echó un hachí hachí entero en la cara. Más paciencia con el ciudadano porque estoy gozando y disfrutando un día, y no de la tarde de la noche tampoco. Bueno, es que en realidad esa no debe ser la policía nacional, una policía agresiva, una policía que maltrate. Ese espíritu de Trujillo debe de autoridad, debe de desaparecer. La policía está para salvaguardar y sobre todo es para proteger. Y se ha creado durante todos sus años de creación esa percepción en la población de que la policía, e incluso a todos desde pequeños nos dicen para asustarnos, ahí viene la policía. Hay audios en YouTube, audios de policía, me lo voy a llevar preso. Entonces, la policía claro está, tiene que poner el orden, miren esto, pero no abusar. Abusar de ese uniforme y abusar de esa arma. Esos agentes policiales no están sujetos a apuntar con un arma de fuego así a un ciudadano. Siempre y cuando no reciban ellos, ¿verdad?, algún tipo de agresión por parte de la ciudadanía. Ahora, si usted va a hablar con un grupo de gente que están sentados, que están tomando, y que se entiende por una razón u otra de que están alterando el orden público, usted va y habla y le dice, mira, está sucediendo esto, esto y esto. Nosotros entendemos que usted debe de parar ahí, de hacer las cosas correctas como deben de ser, porque le está ocasionando daño a esta persona. Si entonces esa persona no quiere otemperar el llamado, no quiere acatar el llamado, porque usted es una autoridad, entonces usted procede de la manera correcta, sin tener que darle golpe a nadie. Ahora, si ese ciudadano se altera, ya es otra cosa. Se somete entonces a la obediencia de una manera que la policía debe de estar instruida para eso, sin tener que dar golpe ni galleta. A los policiales les encantan. Claro está, no todos. Hay policías que son decentes, pero hay otros que vienen de ahí mismo, de esos barrios, que lo enganchan sin ningún tipo de formación, y esos son los que les gustan dar galleta, trompada, apuntarle a los ciudadanos. Entonces, hemos hablado durante todos estos años de una transformación policial, que de una manera u otra hay que decir que han surgido cambios también positivos, pero hay un grupito todavía que empaña eso. Esos cambios que se han producido, de muchas transformaciones que se han dado, porque también hay que ser justo, hay un grupito que todavía lo empaña con ese tipo de acciones. Entonces, la ciudadanía no puede estar así. En vez de sentirse protegida, tenerle miedo a la policía. Ay no, así no.